Hola, ¿cómo estás? El día de hoy quiero compartirte un neotip que puede contribuir a tu bienestar inmunológico. Y tengo de invitados al producto S-Shot y al IN-1. Una forma de tomarlos es muy sencilla, es decir, agitar un poquito nuestro bote de S-Shot, agregarlo en su tapita medidora y disfrutarlo de forma directa. Delicioso, tiene un sabor a cítricos sensacional que lo hace ideal para el paladar de chicos y grandes. Otra forma muy importante que tú puedes disfrutar es enriqueciendo o potencializando sus funciones. ¿Y cómo lo puedes hacer? Agregando un producto que pueda tener similitud en su función y protección. Por eso invitamos al IN-1. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Cuando tal vez los niños no pueden pasar pastillas o cápsulas porque están muy chiquitos o su garganta es muy pequeña. ¿Qué hacemos en esos casos? Podemos vertir el contenido en la tapita medidora. Una o varias cápsulas, dependiendo el caso. Agregamos nuestra dosis de S-Shot. Si queremos podemos agitar un poquito, pero como el contenido es de polvito y no se batalla para poderse introducir lo tomamos también de forma directa. Incluso si queda ordenado el contenido podemos vaciar un poquito más y seguir disfrutando y protegiéndonos. Esta es una forma de tomar los productos Neovita. ¿Y tú? ¿Cómo los tomas? ¿Cómo los tomas? ¿Cómo los tomas?